Estamos entrando ya en las fases finales Como te dije antes, el jugador de abuelo se acaba Como te dije, el jugador de abuelo se acaba Como te dije, y vos sabes, ya no me quedaba nada Esta es la última torrela ¡La última! ¡No! ¡Mira el jugador! ¡No! ¡La última! Así es Así es El jugador ¡Esto es el jugador! 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 ¡Esto es el jugador de ahora! ¡Esto es el jugador! El jugador de ahora está volando El jugador de los niños Los tazos de los niños Los tazas de los niños ¿Verdad? También en la presión aquí de la competición ¡Eso, eso! ¡Esto es! ¡Algo nos puede suceder! ¡En la extracción! ¡Eso sí! ¡Algo nos puede suceder! Se da arriba Y se da arriba Y se da esa fuente Bueno señores nos preparamos para la última en la vez de la tarde a esta tarde mi maravillaje que va a pasar una reunión en mi ciudad hermosa en mi ciudad hermosa en mi ciudad hermosa que por medio de él se lo unaron también aquí importante importante parte de toda la facilidad de todo el gobierno económico de todo el gobierno económico muchas gracias a la profesión gracias a la gobernación y un comunidad eso, y son premios que van a servir para el servicio es un contacto un divísimo señores la que gana esta familiar y la que será equipo bombe del primer día de hoy todos los momentos que van a cumplir con nosotros a ver todos los momentos se les van a las cámaras las cámaras de video las cámaras fotográficas se les van a la televisión la que se les va a la televisión es una edición es una edición que lo veis de verdad de verdad de verdad de verdad falta ni lo que lees con la teoría que costaba ahí viene ahí viene ahí viene hace una jornada voy antes que no va a nada de este orden que con la rica bien la ha sufrido pero se les va a la televisión pero se les va a la televisión han corrido más que todo vamos más que todo ya estamos listos entonces pues vamos vamos a poder finales hasta la técnica vamos a hacer un grado y los dos de otro lado movimos 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 ¡ah! aquí tenemos al loco todos los dos y al final ya ¿estamos listos? ¿estás listos? ¿estás listos? ¿estás listos? ¿estás listos? ¿estás listos? ¿estás listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ylen y 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 ¡La Fuerza! ¡Vamos! ¡Pliudios! ¡No! ¡Piudios! ¡Pari! ¡Po! ¡Pu! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, este alto! ¡Bravo! ¡Tremendo esfuerzo! ¡Ambos de equipo! ¡Ambos de lomio!